Requesens, tenemos 13 días sin poder ver a mi hermano, desconocemos sus condiciones. Rafaela Requesens, presidenta de la Federación de Centros Universitarios UCV, informó que aún no han logrado ver a su hermano, diputado a la Asamblea Nacional Juan Requesens, luego de 13 días de su detención. Joel García, abogado encargado del caso, indicó que visitó este lunes el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en el helicoide, lugar de reclusión del diputado, y le negaron el acceso. El abogado asegura que los funcionarios no le dieron justificación, sin embargo, le dijeron que intentara nuevamente este jueves. Los familiares afirman que desconocen las condiciones en las que se encuentra Requesens. Juan Requesens fue detenido por estar presuntamente implicado en los eventos del 4 de agosto en la Avenida Bolívar. El Ministerio Público le imputó ocho delitos.